...siguiendo a través del Face, dice, en el Perú ha habido tremendos errores diplomáticos, tanto también con los mares políticos, en aquel instante, hablando de la acta de Chile, mientras en Chile se realizaba sesiones secatas de Senado para favorecer y hacer la entrega, dice, del Perú hacia a favor de los chilenos. Hasta hoy se sigue cometiendo esos mismos errores. Claro que sí. Con el que querido Barata, sin ideología. Quizás ahí en la parte que no coinciden, si tienen ideología, la ideología es robar, es engañar, es ideología. Ahora se requiere una ideología donde esté la honestidad, donde está la reciprocidad, donde está, no es tan sencillo, es con sentido a color de sensibilidad humana, es decir, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Eso es lo que no tienen, tienen un corazón negro, como se dice que están endemoniados. Los nuevos demonios no, de la Cámara de Turismo, de la Cámara no, de la Cámara de Comercio. Estoy en la página web, estoy en la página web de... Los nuevos demonios, de la Cámara de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Qué en la Cámara? Dice, la Sociedad Nacional de la Minería, Petróleo y Energía, es una organización empresarial constituida como una asociación, si bien se envenen a la ropa, se envenen a la ropa, que agrave a las personas jurídicas vinculadas a la actividad minera, hidrocarburos, y a la África, la Cámara, que implica más, pero a mí se que está en la vida de la asociación, que hay una opinión política, con nueve candidatos para la alcantía, gobiernos regionales, por congreso, que no está en la forma en esta, en una sociedad sin fines, sin fines de lucro. Eso es un chiste, ¿no? Eso es un chiste, la verdad, lo que hay en papel. El papel aguanta todo. Vamos con información ya breve, para ir finalizando el programa. A ver, amigos. El próximo lunes se multará con 148 soles por uso indebido del Crackson. A partir del lunes 26 de agosto se multará con 148 soles a los conductores que hagan el uso indebido del Crackson en el centro de Lima. Anunció el alcalde José de Verán a lanzar la campaña Lima contra el ruido. Interesante, interesante la propuesta del alcalde. Y aquí entana, no solamente Crackson, Pablo, que eso es una tapa, francamente. Eso también es contaminación. Por supuesto. Frank, ¿quién hace las revisiones técnicas de estos factorías ambulantes que andan con sus carros, que andan botando un humo horrible, nos andan contaminados y matando? Nadie dice nada. Nosotros siempre hemos partido de ese tema. Y el responsable es el municipio. Pero, ¿qué pasa? El municipio solamente controla para cobrar plata. Después le importa un comino. A los taxistas, Pablo. Sí, sobre todo. Pasarás plata, no más es. Los amigos taxistas son los que tienen que revisar el zapato del taxista. Pero estos transportistas, el transporte público, no les dicen nada porque andan botando humo, parece factoría, porque están fabricando, no sé, zapatos, plantillas, no sé. Y esa es la comisión de transporte del gobierno regional y también del municipio. Ahí hay arreglos, pues ahí hay arreglos. Bueno, otra noticia importante para Tangna, y esto no solamente es en Tangna, el problema de lo que es la suba del agua. Amigos, esto también ha pasado en el IVA y a nivel nacional. ¿Qué sugiere? SUNAS inicia ciclo de audiencias de conciliación entre usuarios. Atento, amigos, usuarios. Todos los que consumimos agua. Y los proveedores del agua. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, informó hoy, el día de hoy, 20, que su Tribunal de Solución de Reclamos, el famoso TRAS, inició un nuevo ciclo de audiencias de conciliación con la finalidad de solucionar las discrepancias entre los usuarios y las empresas de agua de forma rápida, reduciendo el tiempo y esfuerzos de otras personas de Reclam. Por lo tanto, señores, amigos oyentes, aquí tiene que actuar rápidamente la población. Todos los sectores, asociaciones de vivienda, los secretarios generales de las juntas o presidentes, todos tienen que empapelar a la SUNAS. Si usted no está de acuerdo con la SUNAS, por supuesto que nadie está de acuerdo, y no hay un SIEM, si no hay un SUSTENTO, pero no lo dejen las autoridades, porque ellos van a arreglar, amigos. Hoy la SUNAS mismo está diciendo que va a iniciar audiencias de conciliación, pero si no hay nada de reclama, pues la SUDAS seguirá. Claro que sí, Pablo, por ahí nos han informado por las redes sociales que hay un bus de la Municipalidad Provincial, bueno, lo que nos dicen de Tacna, que también vota un humo, pero terrible, o sea, en el municipio, amigos. Oiga, señor alcalde, ya arreglen esos buses. Sin control al controlador. Claro, creo que estos buses se dedican, pues, a llevar o a trasladar a los trabajadores. Los trabajadores nada que ver, pero ese bus, denle mantenimiento, pues no pueden contaminarnos con estos humos. Y a los transportistas de esas diferentes rutas de transporte, a los del municipio encargados, fiscalícenlos, no tienen control de revisiones técnicas, no tienen personal para revisar, pero si a los taxistas los corretean, sí les piden de todo, pero al transportista, al transporte público y a las diferentes líneas que recorren Tacna, que recorren casi gran parte de las horas, con unos humos horribles, contaminando a la gente, niños, mujeres, y son víctimas. Esperemos que esto se arregle, porque nosotros seguiremos. Ya van cuatro años que seguimos pidiendo lo mismo, y nadie nos hace caso. Y vamos a seguir, no nos vamos a cansar. Ya no hay tiempo para más, Pablo. ¿Qué dice? Vamos a terminar con esto. ¿Qué dice la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería? Dice, hay que mejorar la calificación crediticia, hay que mejorar para alentar las inversiones en el sector minería, y sobre todo en la infraestructura. Lo dice Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Ve? Una sociedad sin fines de lucro, pero que da opiniones económicas queriendo favorecerse de los recursos del Estado. Claro que sí, el día jueves, amigos, agárrese el sillón, ojalá, ojalá nosotros también vamos a estar alertas ante este caso. Ojo, el día jueves vamos a analizar algunos proyectos de ley de algunos congresistas. Esos proyectos de ley, esos proyectos de ley, usted se va a caer de espaldas. No, se va a caer de espaldas, y nuevamente se va a caer otra vez. Pero que Lucho Torres es asesora. Es que Lucho Torres es asesor, de los congresistas, ¿por qué? Dios nos coja confesados. ¿Qué hemos hecho para medicar? Porque están pidiendo agua de salinizado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la región Tacna? El día jueves, amigos, analizaremos algunos proyectos de ley. ¿Qué es? ¿Otro hito de ley? Ujala, no se han sacado de Wikipedia. Bueno, amigos, nosotros nos retiramos. Muy buenas tardes.